Ya en nuestros estudios al ingeniero Enrique Bruno, conocido ciudadano de esta tierra, ha trabajado muchos años en la gobernación cruceña, ha fungido también como secretario de Seguridad Ciudadana, entonces conoce al dedillo la problemática cruceña sobre este tema en particular y es por eso que lo hemos invitado para que ahora ya en calidad de candidato buscando el sillón municipal, de repente con otras atribuciones, con mayor responsabilidad y por supuesto recursos, pueda, si es que usted como ciudadano, ciudadano, le da la confianza dándole su voto, hacer algo por la ciudad. Enrique, buenas noches, gracias por venir al programa, la ciudadanía lo escucha, ¿cuál es el plan que usted tiene para Santa Cruz en la lucha contra la delincuencia? Muy buenas noches, muchas gracias querido Alberto por la oportunidad, el espacio de hablar en este prestigioso programa, que siempre está preocupado por algo tan importante, que es lo que me trae a mí a tomar esta decisión, la seguridad ciudadana, ¿no? Es una temática que tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que construir juntos y cuando yo estuve haciendo esta tarea me fui tomando con, tocando con mucha falencia, con muchos escenarios que se pueden solucionar, que se puede construir y podemos combatir para tener un mejor bienestar, por eso es que tomamos la decisión día de la alcaldía y vamos a trabajar con todas las acciones, no solamente innovación, de tecnología, sino todas las acciones sociales también que se tienen que realizar en la ciudad para poder contrarrestar todos los problemas que tenemos. Enrique, ¿qué es lo primero que va a considerar y poner en marcha si es que usted llega al sillón municipal? Bueno, lo primero es la digitalización, que lo venimos conversando y esto va directamente relacionado con la seguridad ciudadana, porque toda la transparencia de la información es vital para la toma de decisiones. Cuando se hacen los mapas de calor que se debían hacer en la ciudad, en el tema de seguridad ciudadana específicamente, nosotros tenemos que conocer cuál es el comportamiento ciudadano y el comportamiento también delictivo que está en algunas áreas y para eso tenés que tener la información. Antes cuando veíamos algunos ministros, algunos escenarios, dar cifras, porcentajes, en números, que no eran reales, porque no hay una base de datos creada. Por ejemplo, cuando usted va a la policía, se llena manualmente la denuncia, incluso sabemos lo que sucede y ahí se borra, ¿no? Hay un proyecto muy interesante ahí que se llama la policía electrónica. Yo lo llamé el sistema de gestión policial, para que toda la información que se va generando en el escenario delictivo, cree su base de datos y se sistematice, generando un mapa de calor, un mapa delictivo, para tomar acciones precisas en cada barrio. Si un barrio está teniendo mayor cantidad de robo, nosotros vamos a tener esa información y vamos a poder acceder. Si está teniendo violencia, también. Es decir, como una especie de clasificación por delitos. Exacto. Y la única manera de hacerlo es teniendo la información y haciendo un cruce de todo. Justamente con toda esta generación, es como una base para construir el 911 que se conoce. Porque para construir un sistema de automatización de información, la clave es tener la información precisa. Si nosotros tenemos la información precisa, después la cruzamos también con el sistema judicial, vamos a tener una información que va a poder usar para una toma de decisión para proteger al ciudadano. Esa automatización nosotros la hemos podido evidenciar, conocer, he podido tener la oportunidad de cómo está trabajando Ecuador, Argentina, cómo está trabajando Europa, Estados Unidos, que son los sistemas que se están elaborando, que están al alcance de nosotros. Nosotros podemos tener un 911. Ese proyecto ya lo hicimos. Yo tuve dos años, me hice financiar ese proyecto con la CAF, donde tenemos el proyecto a diseño final para incorporar. Es cuestión de tener una decisión política, una decisión de poner los recursos que sean necesarios, que no son muchos. Por ejemplo, el proyecto cuesta alrededor de 10 millones de dólares, pero te cambia el escenario totalmente en la seguridad ciudadana. Un ciudadano que hizo una denuncia en la policía ya no puede ser borrado. Si un policía incribe algo en el sistema, tiene un código personal. Son sistemas encriptados de alta seguridad. Entonces, es lo que realmente podemos nosotros tener para transparentizar y convertir la corrupción que hay en los diferentes escenarios. Y lo bueno de esto, Alberto, es que la policía quiere hacerlo. Solo que falta quien ponga los recursos para que podamos hacerlo esto realidad. Y eso es lo que queremos hacer desde el municipio. También te puedo comentar otro tipo de proyectos. Claro, claro, claro. Está el sistema de cámaras que va conectado con todo esto, ¿no? Lo tenemos, ¿no? Pero funciona a media. No funciona. ¿Funciona? No funciona. Ah, bueno, está de verdad. No funciona el sistema de cámaras de Santa Cruz. Exacto. No, prácticamente el mantenimiento no se tomó en cuenta cuando se hizo el proyecto, no se tomó en cuenta el servicio de internet. Entonces, prácticamente las cámaras se van cayendo, consiguen una regla alguna, pero no puede funcionar en su totalidad. Entonces, prácticamente eso se tiene que hacer con una planificación. Me trajo una idea muy interesante de España, donde ellos son muy similares cuando empezaron a construir todo este sistema de seguridad ciudadana. No solamente integraron las cámaras, sino empezaron a integrar todo lo que genera información en la ciudad y también todo el sistema de semáforos, todo parte de un sistema. ¿Cómo se hizo viable también? La alcaldía es la mandada a poder legislar lo que pasa en la ciudad. Entonces, todo lo que son las empresas que generan fibra óptica por la ciudad, tiene que tener permiso del municipio. El municipio tiene que sacar una legislación que les diga que les van a autorizar todo el puesto de fibra óptica, pero con la condición que derive en una muy pequeña parte, porque no significa nada para toda la fibra que se puede colocar, a la seguridad ciudadana específicamente, de forma gratuita. No hay algún servicio gratuito. Entonces, eso se puede legislar y está en manos del municipio hacerlo. Entonces, es un modelo que ya está funcionando y que nosotros queremos poner en práctica para combatir toda esta inseguridad. Oiga, ese dato que nos acaba de dar es un dato muy importante, porque se han colocado infinidad de cámaras, la gobernación puso su parte, el gobierno nacional, el gobierno municipal también, pero lamentablemente nunca se transparentó, nunca se informó. Aquí hay un centro de monitoreo. Se dice que en el comando está el centro de monitoreo, o por acá, por San Aurelio, si no estoy mal. Pero, ¿será que está ahí el centro de monitoreo de todas las cámaras de la ciudad? No creo. Mire, y el tema es que se hizo, y prácticamente se lo entregó a la policía sin condiciones. Este no es un problema de la policía, es un problema de presupuesto y de planificación. Claro, tiene que ver el truco. Exactamente. Entonces, se la han entregado sin nada, y eso tiene que ir conjunto. Lo mismo, podemos poner, por ejemplo, el bol 110 en La Paz. Vaya a ver, con una inversión millonaria, yo estoy diciendo que este sistema se puede empezar a construir con 10 millones de dólares. Allá invirtieron más de 100 millones de dólares. Solo para un municipio, ¿no? Es lo que dicen, bueno, 100 millones. Habrá que ver si es verdad, digamos, si lo han metido los 100. Un tema que recién, nomás estábamos hablando hace minutos, y que se está volviendo muy, pero muy recurrente, Enrique, y es el tema del colchón ecológico. Donde están los indigentes, entre comillas, donde están los delincuentes, que son adictos a la droga, y que, por supuesto, esto le están quitando lo hermoso que tenemos al otro lado, que son las cabañas del río Piraí, tomaron café. La gente ya le ha perdido el cariño y el ánimo de ir a pasear con la familia, porque van, se dan una vueltita o se bajan del vehículo y ya están chutos, diciendo vulgarmente, porque los asaltan. Recién nomás vimos un asalto a una señora, no sé si usted lo vio, se ha hecho viral. Es un problema de nunca acabar. ¿Cuál sería la solución suya en este tema? Bueno, aquí hay un problema que la gente de calles, la gente de drogodependientes que estamos teniendo, ha ido en crecimiento en esta ciudad. Y ese es un problema que todas las grandes ciudades van aglomerando muchas veces. Por eso necesitan tener centro, obviamente, para poder reintentrarse a la sociedad y poder vencer ese vicio que han tenido. Pero esto, no solamente que es el municipio que lo tiene que hacer, pero tiene que ir acompañado de dos grandes lugares. Uno, del tema judicial, y otra parte, obviamente, del gobierno nacional. Porque la legislación no permite retener más de cierto tiempo a un ciudadano si no ha cometido un delito. Entonces, tenemos un problema porque hay gente que tiene problemas psicológicos, problemas de vicio, que no pueden ser, obviamente, curadas, porque esto ya viene a ser una enfermedad. Tiene que ir acompañado de la legislación. Nosotros en el municipio vamos a luchar por esta legislación y vamos a dar las condiciones a estos centros que necesitan rehabilitar a estas personas que han sido totalmente descuidados. Los centros que existen hoy en día son casi, se podría decir, privados, públicos, donde no tienen todas las condiciones necesarias. Son muy precarias. Así que necesita apoyarse este tema que es tan delicado porque va a ir en crecimiento y cuando la gente está en la calle en esas condiciones genera inseguridad. Cuando a ellos les falta el vicio ya se desesperan y hacen cualquier cosa para conseguirlo. Entonces hay que dar la atención total. El tema del corona ecológico tiene que ser monitoreado. O sea, esto ya no fue de hoy. O sea, ya venimos viendo casos en varios días. ¿Por qué no están ahí las policías? ¿Por qué no se ha hecho una gestión conjuntamente con las hermanderías para tener una... Una montada, pues no. La montada, la montada. Una transparencia. El helicóptero también debería estar hondando la cama. Esa es cuestión de ir a hacer limpiezas y un monitoreo que se hacía antes. No sé ahora qué está pasando porque se está descuidando. Entonces es una cuestión de que todas las autoridades se organicen para este tipo de conflictos y que no sucedan. Perfecto. Puntual. Para ir cerrando, los mercados negros, los famosos cachivacheros, han crecido, se han creado cuerpos y ahora la mayoría ya son legales, supuestamente. Y es un tema que corresponde al municipio. Sí. Aquí hay un problema que entra en todos esos sectores, ¿no? Resulta que el municipio viene dando cobertura a estas organizaciones que hacen que prácticamente se vuelven a un tema de caudillismo y de mafioso, prácticamente, que extorsionan a los mismos venteros. Muchas veces no es culpa del que vende. Es culpa del que está ahí en ese sistema de extorsión y sin dar la condición y sentarse a organizar las cosas como se deberían planificar. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es planificar correctamente la ciudad, conociendo la necesidad de ese que necesita la fuente laboral. Porque usted no puede ir y patear a una persona porque sí. O sea, esa persona, en una época de pandemia, necesita una fuente de trabajo. Entonces, hay que sentarse con ellos y buscar, en base al emprendimiento, nuevas fuentes laborales. La alcaldía no es una agencia de empleo. Eso lo tenemos totalmente claro. El que le dice que va a dar empleo a todo el mundo le está mintiendo. Nosotros lo que tenemos que generar es empleos indirectamente, promoviendo el emprendurismo, la innovación, la tecnología, que hay tantos jóvenes que están dispuestos a emprender y apoyar todas estas pequeñas iniciativas y dándoles los instrumentos necesarios para que ellos expandan sectores de trabajo y negocio. Perfecto. Muy bien. Quiero agradecerle, Enrique, por su tiempo y por, obviamente, darle a conocer a la ciudadanía, ya sabe, la gente, con el transcurrir y el conocer la propuesta de cada candidato, seguramente cuando llegue el 7 de marzo la van a tener la idea clara por quién entregarle su voto. Muy amable, Enrique. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.